80 70 así va el 1 el 2 el 3 el 4 5 6 y el 10 hasta el mero centro para entonces amarrarlo en ese poste de coco y vamos a hacerlo de aquí para ya en ese de coco y vamos a hacer de aquí para allá nada y de verdad pues bien dijo la catalella llegó la catalella la heidi me critica media más bruta que yo digo la catalella yo soy cupido dice voy a enamorar a la gente real y a mi amiga lo voy a unir no en el otro gracias por pensar en mí y que más unidos los quiere ya dios a la hl a la catalella chuga que la cupido y es que los va a unir escupido a la catalella con la enoja ha dicho y ya viejo de cupido y ni siquiera lleva rato le estoy diciendo a la 11 de la mañana aquí ya está todo ya no comienza ya pues porque no es un paja esto pero estamos probando las cosas estamos probando el juego no es que no de probar es de hacer ya pero que pruebe no, no hay un solo lo que vamos no hay tiempo para pruebas solo que amarran eso y démosle y aquí si una mujer no llega a tirar no gana nada aquí si no hay opciones a nosotros allá la ayudamos con la ah bueno, se ve que si ahí no está chuga pueden empezar mira de ahí para ahí va ¿Para qué? ¿Cuántos tiros son? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Olo así tal vez usted le puede empezar algo? ¿Al sencillo? Sí, él también ¡Vaya! El puntual le damos a la mexicana ¿Qué va? ¡Me está enseñando! ¡Me hable de la carne! ¡Mire! ¿Y cómo anda detrás del diablo? ¡Me está enseñando! ¡Ay! ¡Usted está celosa y así es suyo! ¡Me está enseñando! ¡Se lo va a hacer y le quiere dar! ¡Vaya! ¿Se posicionando aquí? ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ojalá Dios nos haga el milagro! ¡Voy a poner mi camino! ¡Ojalá Dios nos haga el milagro! ¡No hombre! ¡Caba no sea así! ¡Vaya! ¡Primero! ¡Primero la postura! ¿La postura va así? ¡Así! ¡No! ¡Larguita parada! ¡Así! ¡Ahí está el callejóncito! ¿Allá están afuera? ¡Saca el pecho! ¡No! ¡Y empuje! ¡Pah! ¡Pah! ¡Ahí está! ¿Usted quiere aprender? ¡Sí! ¡Del lado! ¡Epo! ¡No! ¡Ahí metiste! ¡En ese de ahí! ¡Más que para... En vez de agarrar para el lado de allá, de donde vamos de Lías, agarras para el otro lado. ¡Ahí! A la mano izquierda. ¡Suelte! ¡Suelte! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Ahí la Katy! ¡Ahí la Katy! ¡Choco! 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 ¡Venga señales! Un teladito. ¡Ahí! ¡Chomoco! ¡Ah! ¡Pervil derecho! ¡De ladito! ¡Ahí! ¡Sabe que el dorso! ¡El dorso tiene que estarlo así! ¡Para la nariz! ¡Para que la columna esté recta! ¡La columna esté recta! ¡Para que la nariz! ¡Mira tu objetivo! ¡Esta es como son flechas! ¡Cállame! ¡Esta es como son flechas indias! ¡Mira tu objetivo a las armas! ¡No! ¡Brate! ¡Mira! ¡Cati! ¡Carmen! ¡Cállame! 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 ¡Para que la flecha va bajar! ¡De tu enemigo a la Carmen! ¡Tu objetivo a la Carmen! ¡Pen! ¡Ya! ¡A la Casey! ¡Ya la voy a dar yo! ¡A la cataleja! ¡A la cataleja! ¡Vaya Henry! ¡Si quieres que le enseñen! ¡Démosle ya pues! ¡Ya vio! ¡Ya vio! ¡Ya vio! ¡Ya estamos ya! ¡Démosle! ¡Démosle! ¡Grepos que vas a lograr! ¡Sí! ¡Me voy a llevar esta otra medalla! ¿Y vos Heidi crees que lo vas a lograr? ¡Yo digo que sí! ¡Sí! ¡Depende! ¡No! ¡Depende! ¡Depende de la... ¡De la distancia que tengamos! ¡No tenemos puntería fiat! ¡Yo no tenemos puntería! ¡No tenemos puntería! ¡No tenemos puntería fiat! ¡No tenemos puntería fiat! ¡Ni agarra la flecha por día! ¡Pero no puedo nunca! ¡Y nunca ha jugado este juego! ¡Vos nunca jugó! ¡Mirala la... ¡Camila siempre dice que nunca puede hacer algo! ¡Y siempre le sale! ¡Sí, nunca ha... ¡Nunca ha jugado con... ¿Al qué? ¿Con cosas así? ¡Yo no! Yo nunca he... ¡¿Sabes? ¿Depende de la flecha? ¡Así la está agarrando la Heidi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo! ¡Yo haga unos cuadros de... Hay que ponerle puntada a los... a los cuadros medio día nos hemos tirado si ya bien tarde si está en cuenta hasta hambre ya de horas para ahorita para que este deporte tal vez a mí pero puede ya pero no lo había hace bastante todavía estaba la pepa yo hacía una una botella de todo lo que le ponía una 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 vejiga ah y ahí se tiraba es cierto nosotros este con un hito hacíamos como palitos quebrados también con las varitas de la de árbol yo con una pistola yo con un día yo nunca pude usar la hondilla yo sé nunca aprendiste lo que sí me gustaba jugar era onda se llama hondilla pues estamos grabando chibola me gusta jugar ah yo chibola nunca pude jugar eso sí aprendió no me caía más a jugar con mis primas porque ya al final hacía buruca ni 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 a bailar ni a bailar tronco yo jugaba chibola yo jugaba chibola y de tanto que jugué recolecté una gran canasta de todas las chibolas que me gané cuando hasta jugaba yo yo en ese tiempo cuando jugaba chibola dice mi mamá que cuando estaba dormida hablaba dormida y le decía malas palabras a los bichos y le decía bichos no me quitan las chibolas mi hermano una vez fui dormido como para el tiempo de piscuche siempre se ponía un montón de piscuche dormido decía dale hilo dale hilo gente va a ir mira gente fue dormido hablando gente va a ir gente va a ir yo 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 hablo dormido pero yo no sé lo que digo yo hablaba dormida y decía mami ay qué bueno dijo un tal para cuando tenga novio dijo voy a saber voy a estar ahí va a estar diciendo te amo minutero te amo minutero qué cosa le hubiera contado sin querer mi primita ella como duerme con mi abuela la ni de ella ella no le puede contar un secreto porque en la noche todo dice pero habla claramente pero cuando no habla dormido no se entiende lo que mi abuela ya sabía ah pero quizás lo dice voy a decir que dormida qué dice la camila que aquel día dormida va a decir el nombre de chugar y chicas y cama y chicas imagínate vos misma estás diciendo que estás enamoradís de chugar obsesionada y cuando nosotros te molestamos con chugar no solo somos amigos en el sueño estaba soñando estaba soñando otra cosa pero no estábamos a ver a ver y qué por qué estás tan así clavada de chugar pues qué tanto lo que te gusta por qué porque la verdad la verdad la verdad la verdad si ponemos a chuleta y ponemos a chugar chuleta que es tu pareja tu novio tu marido y tú todo estás más enamorada de chugar que de chuleta y eso es bien raro en voz fíjate bueno no en vos porque en vos puedes para cualquier cosa nadie sabe es que la camina es un caso especial es un caso perdido es un caso perdido el señor iluminalo es una bebé bicho y yo veo que solo la Angie y la que ella anda con su camisa representativa y allí no que pasa ah ok y ustedes no la tenemos que poner por pues si acuerden que son unos huevos olímpicos ah pues que ya saben que huevos olímpicos huevos olímpicos o huevos olimpiadas juego olímpico las olimpiadas juego olímpico no 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 tu camisa de portugal papá no te creo que era la que había dejado tirada ahí prácticamente sucia y nada que hacían la cama o Reddit mira el te acuerdo todo a ver no tes da vergüenza como en tu camisa parece como que de verdad vaya así como ayer Colombia no me dijo ganar la que hicieron es la misma de de Telemania que no le presten la que trae este envergüenza porque será que uno cuando habla ahí y va a bozadas con alguien y le dice y cuando uno ya se va a dormir le dice la persona ay, ay, soñas conmigo y una le dice ay, si voy a soñar con vos pero vos soñas conmigo porque yo le digo eso me caigo se llama yo tengo nombre a eso se llama cursiliríes del amor yo no sueño con ellos porque cuando me dicen eso y una mañana te dicen que soñaste no, soñé contigo amor que soñaste ah, ya no me acuerdo pero si soñé contigo ya está viejo ya está ya está ok pero yo a mí me pasa que cuando me dicen eso sueño pero nada nada comenzamos vamos a ver ay, miralo ay, qué lindo y si se hace el gran importante el sapo con la que hicimos 20 40 50 60 70 80 90 y 100 20 40 50 60 70 80 90 100 o sea, si cae en la línea 45 45 en este hubiera sido del diablo hubieran sido 65 65 65 mire, o sea que se hace el gran importante oiga, aquí en la preñada, aquí en la preñada la nadie hay mucho vómito, nadie 10 cero hay mejor, ahí mejor pierde su turno porque iba a joder una flecha, ya no vamos a ver flecha si pego aquí y me llevo al tercer lugar pero tiene que quedar incrustada Melo y si pega y si cae no cuenta no cuenta digo yo eso va a ser premio también lo que pasa es que por la calidad de flecha Melo no se sabe ajá, también ah pues si pega voy a estar pendiente aquí ajá, donde hizo el hoyo cabal vos estás aquí pendiente aquí puede quedar así, miren Melo, así ve no, así que se queden también no, mejor así, así en el tablero agachada para que no estés, así cabal, más arriba, más arriba, más arriba ahí, así si yo me quedo yo vale, de verdad voy a pensar lo fuerte y vuelve a camisa jajaja como está la camisa ajá, lo voy a pensar con la otra mano con la otra mano pero pongas si le queda bien a la camisa verdad no, es la otra, vos estás loca igual es la otra también hay que tener la sonrisa bien también para la otra la miradita para este perfil para este, ahí cabal pero es la pelona no, es la nariz no, es la nariz no, es la nariz vale, vale, vale si ya hay mucha bulla, vamos